Hola, bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a encontrar los tutoriales de Chicagucho Bueno, los invito a que me acompañen en esta aventura aquí en Santander ¿Les gusta este video? hagan sus comentarios, compartanlo y suscríbanse al canal ¡Suscríbete al canal! y suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!